buenos días buenas tardes buenas noches que tal estáis chavales muchísimas gracias por todo el apoyo por todo el amor que le estáis dando los vídeos gente vamos a seguir vamos a darle fuerte con un ritmo para estar en todo lo alto vamos hostia mira con que empezamos tío con tierra aquí que loco yo no me acordaba que empezamos con un edem blessing buen ítem para empezar tío pero yo pero las dos partes o sea termina con el cuchillo entero no no si a tú pelas o es pelas o tío gente al final gracias nico poco partida el canal al final gente el sábado no voy a hacer string vale os dije que iba a hacer string el sábado por la mañana temprano para irme y luego no hacer string el domingo por final me voy al sábado y hacemos string el domingo vale ya empezamos ahí como se desbloquean las pilas del caballo no me acuerdo no me acuerdo vale hay que pena que no se destruye se debería destruir el cofre con con terra hostia hacía tiempo que no agarraba tierra eh tío hacía mucho tiempo tío que no mira dónde estaba la super eh si estoy acostumbrado salir tío vale tenemos una bomba al menos eh a ver vale espérate voy a mirar ante la tienda eh buenos días pincho que tal vale vale nada entonces pues voy a romper el cofre este tío mira vale voy a inspeccionar todas las rocas por si acaso tío me apetece destruir todas tío buenos días tommy que tal como estamos vale tío pues buena forma de empezar eh que era la píldora de caballo esto espérate no las píldoras grandes tío las grandes grandes la ley fuerte al trabajo hombre esto es una píldora de caballo vale las grandes vale pues nada como no va a salir nada vámonos bueno y encima tiers tío perfecto eh una martillo que tal double shot con terra eh cuidado poco se habla eso eh poco se habla eso del torai no había visto el de esto con bomba eh uy chavales y tengo que dejar de mirar mucho el shot eh y está disparando alrededor sin saber lo que puede pasar tío vamos a romper aquí por cegazo bien monedas vamos a la tienda que puede ser importante ahora eh vale vamos a buscar la tienda chavales que tal la semana gente habéis tenido mucho estudio trabajo y todo eso tío yo creo que esta semana uff estoy reventadito estoy reventadito sabe estoy reventadito tío pero bueno esto es bueno ¿no? que tengamos cosas que hacer tío y es lo mejor que podemos hacer se vale gente me he pillado el Sony Frogtier tío por 20 euritos ¿sabe? yo siempre te veo mientras trabajo mira para que se te haga más a menos ¿no? al menos a menos al menos ¿no? inicio con el The Blessing sí nos dio terra tío nos dio terra mira mira eso no lo quiero porque puede ser peligroso y llevando terra ¿vale? puede ser peligroso y llevando terra tío vale no me lo voy a llevar ni borracho tú vale ¿fuera? vale perfecto uff duality ¿eh? cuidado que se puede venir chavales sí tío nos hemos dado nos hemos dado un rapadito guapo ¿eh? porque hacía falta porque ya hace calorcito tío y tenía demasiado pelo macho y ¿sabe? ya hacía ya hacía falta hola martillo ¿qué tal? espero que estéis bien chavales cuidado croqueta estamos sexy lo que tengo es mucha cabeza lo que tengo es mucha cabeza tío vale espérate un curso of the blind tío estamos la puta ¿eh? a ver si no me jode esto ya ¿eh? que yo voy a pillar lo que hay en la sala del tesoro de todas formas ¿eh? pero antes antes de pillar nada voy a ir a la tienda ¿vale? voy a ir a la tienda tío lo bueno que ahora disparamos al tope ¿eh? chavales disparamos al tope tío aro por eso te digo a lo mejor sale la vela o a lo mejor sale ya ves vale estaba ya es que me asusto siempre tío me asusto siempre tío vale librito prefiero el librito mil veces tío vale vale reventamos esto pues nada chavales no ha salido más nada tío este piso ha sido por lo menos nos han dado tiars ¿vale? por lo menos nos han dado tiars y cuidado ¿eh? vale 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 Como de matar a The Beast con el Alter Y solo me quedo de Delirium Dale ahí fuerte Dale ahí fuerte, compañero Que tú puedes Tú puedes con todo Me llevo Vale, creo que Voy a ir así, no me apetece ir al espejo La verdad, porque Prefiero no Apurar tanto, ¿no? Prefiero no apurar, la verdad Buenas, Rox, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Vale Tenemos monedas, tío Nada No afectaba romper a este, ¿no? No Vale Vamos a darle de nuevo Ahí está Así descubrimos también las secretas, chavales Hay que tener cuidado, ¿eh? Vale Vale, tenemos una jeringa ahí Que no me apetece mucho pillarla La verdad, por si Nos baja la velocidad, ¿no? Por si nos baja la velocidad, tío Vale Pues, gente El sábado no voy a hacer streaming, ¿vale? Ya lo voy a hacer domingo ya ¿Vale? Porque me iba a ir el sábado En plan, iba a hacer streaming Por la mañana Y me iba a ir Pero no Al final me iba a ir muy temprano Por la mañana Para volver el mismo El mismo día, ¿vale? Ahí Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Voy a entrar Me lo he pillado sin pensarlo, chavales Me lo he pillado sin pensarlo, tío Soy un loco de la vida, tío Un puto loco, chavales Sin anestesia, tío Esto va a ser una locura, ¿eh? Vale, espérate Voy a romper aquí Ay, qué pena, tío Está haciendo una pena De tienda esa, ¿vale? La verdad Están haciendo una pena De tienda, tío Y ya me estoy preocupando un poco, ¿eh? Me estoy ya echando Echando un poco el pello ya, ¿eh? Cuidado Aunque hacer daño hacemos, ¿eh? Eso sí Puede que... Puede que... Ah, por cierto, chavales Ya aquí Y yo... Ha salido lo... El mejor trinque para este ahora, ¿eh? No, el moray es peligroso Pues el moray lo que hace Disparar también alrededor ¿Sabes? ¿Y sabes qué? Para no preocuparme tanto Me voy a llevar esto, ¿vale? Me lo voy a llevar Para no preocuparme tanto, tío Así que el Perfection Se queda en casa Chavales El Perfection Se queda en casa, tío ¿Qué está haciendo? Sí Empieza a creer Hay que empezar a creer Sí Correcto Ojo ¿Ha salido? No Entonces lo vamos a utilizar aquí Iba a decir Ha salido el... Uy Vale Antes de pillar nada Voy a visitar la tienda, tío Si me sale el Keeper Chavales Si me sale el Keeper Me pillo el... El de esto, ¿vale? La sopa Si sale tienda normal Me pillo los huevos de Keeper ¿Vale? Luego vuelvo Vamos a... Vamos a relajarnos Vamos a calmarnos, tío ¿Vale? Y ahora volvemos, tío Que prisa no hay Ustedes prisa Vale Va a haber tienda Me pillo los huevos de... Los huevos de Keeper Va a haber tienda, chavales Entonces ya Para no perder tiempo Para venir para acá De nuevo Aprovechamos el pillar Los huevos Y nos vamos ¿Vale? Porque tenemos 34 monedas Podemos pillar 2 ítems De que vale 15 Y nos va a aumentar Demasiado las stats, ¿no? Aunque tengamos El Almond 1000, tío ¿Sabes? Ya está habiendo Un movimiento aquí, tío Es lo de las motos Este fin de va a haber Motos y todo eso, tío Y... ¿Vale? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Sí, sí, eso, ¿no? Voy a ir antes A la tienda, tío Qué burrada Ya ves, eh Ayuda bastante, tío Vale Antes que nada Prefiero pasar, tío A ver qué hay aquí Daño Me lo llevo Del tirón Y así me aumenta Aún más el daño, tío ¿Vale? Vamos a mirar antes En los demás pisos Si podemos generar Más monedas, tío Y si no, pues nada ¿Vale? Pero bueno Hemos pillado Dos ítems fuertes, tío ¿Vale? Hemos pillado Dos ítems fuertes Tenemos tres de daño Llevando Veinte de tiers Casi daño base Por eso, tío Vale Moneda de cinco Vamos a darle Un par de bombas A este Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Cómo lo hemos Aprovechado, eh A ver, a ver Vale Vamos a intentar Aprovechar este piso Con Con esa máquina De cambio, chavales Había vegas Correcto No le puse No le puse bomba, ¿no? Vale, vamos a No, no No ha salido Yo digo A ver si hay un cofre Bueno, con monedas, tío Vale 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 Vamos a Vamos a Plotar los Végar, tío La roca Que salen De las manos Van a la historia Sí Sí, sí, sí Eso es intuitivo, tío No se puede No se puede Intuir eso, tío Eso es lo que Eso es lo malo, ¿sabes? Eso es lo malo Que no sabes Por dónde va Dónde va eso Por eso Alejarte Demasiado posible Para Ver más o menos Dónde puede ir, ¿no? ¿Vale? Es alejarte Lo máximo posible De las manos Vale, a ver Perfecto 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 Lo que es De débil Vale Pues me llevo el 10 Pero mejor Por lo que pueda pasar ¿No? No, ya No porque Solamente tendremos Una tienda más Y no creo que En una tienda En un piso Gane ya 99 monedas ¿No? Vámonos Guau Cómo me ha ayudado El trinque Chavales Cómo me ha llevado El trinque Me ha ayudado Bastante aquí Me ha ayudado El trinque aquí Ha valido Totalmente La pena La espera Chavales Ha valido Totalmente La La pena La espera Tío Y tú ¿Desde cuándo Espera? No Es que me Es que me encanta La piña ¿Sabes? Y no se la pela Hombre A ver Que me ha arriesgado Un poco Tío Me ha arriesgado Un poquito Pillando Almormil Cuidado Y ahora mira Qué pedazo De sinergia Estamos llevando Tío ¿Sabes? Es peligroso La La leche De almendra ¿Vale? Pero Como tú Tengas una buena Sinergia Esto está Un poco Un poco Roto ya ¿Sabes? Y tenemos Tienda Chavales Tenemos Tienda ¿Eh? No No hay ningún Problema Porque Aún así Ya Tú matas Rápido A los Bichos Tú matas Tú matas Rápido Ya Tío Vale Espérate Antes que nada Me meto aquí Vale Pues Mira Creo Creo que me da Para los Para los dos ¿Sabes? Mira Una Una lágrima más Para poder pillar La activa Tío Vale ¿Y dónde está? Cuidado No sé si escucháis Ahora motos Tío Pero está pasando Un huevo De motos Para aquí Tío ¿Sabes? Vale Voy a entrar Y voy a comprar ¡Ojo! ¿Y de qué es la entrevista Carmen? Carmen Me lo Me lo Hubieras dicho Ayer o pasado Yo te hubiera Bendecido la entrevista ¿Sabes? Que dice que Todo el mundo La entrevista Le sale muy bien Tío Ojo Ingenier Hay mucha gente Que se pasa por aquí Y por el resto De streamers Que son ingenieros O programadores De De esto ¿Eh? Es curioso Tío Pues muchísima suerte Carmen De verdad Y nada A demostrar Lo Que Vales Chavales Ha salido Abel Ha salido Abel Y me la pela ¿Eh? Ha salido Abel Y esta vez Si que me la pela Tío Soy un sinvergüenza Lo siento Gente Soy un sinvergüenza Tío No está mal Yo tengo una entrevista A las 4 Víctor Muchísima suerte Yo te bendigo Y en el nombre De padre Y despe... ¡Hala! Pasa sí o sí Compa... Compañero ¿Qué pasa Buda? ¿Cómo estamos? Ya ganamos Pues gente Os lo voy a estar repitiendo Entre hoy Y mañana Tío De que el sábado Al final No voy a hacer Streamer Streamer Digo ¿Te imaginas? Ya no soy streamer No voy a hacer Ni... No voy a hacer Directo y todo eso ¿Vale? Que me voy a ir Pero sí que el domingo Ya volveremos ¿Vale? Porque voy a estar Todo el día Fuera Tío ¡Nicho! ¿Qué tal? Pax Muchísima suerte También para ti Tío Muchísima suerte Chavales Solo espero Solo espero Tener un día Entrevista Para que me bendiga Pues ya sabes Busca Trabajo ¿Sabes? Si no tiene Entrevista Pues Es muy difícil Así que te llame Nadie te va A llamar Para tener Una entrevista ¿Cómo utilizo Blancar con jera? No funciona Blancar con jera Funciona con el ítem Con una activa nueva Para que pueda utilizar Jera Siempre Y ese canabito ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Vale? Sí Me he pegado ahí Un peladito guapo Tío Hacía falta Hacía falta Chavales Miren ya Está viniendo el calorcito Tío Y Y no ve que pillazo de cabeza ¿Eh? Grande retro Igual Igualmente Chavales Yo soy Ingeniero En sistemas Ojo Madre mía Es que hay mucha gente Ingeniera aquí ¿Eh? ¿Qué dice Tito? ¿Cómo estamos? Muchísima gente Ingeniera Y programadores Cuidado Tío Qué guapo Eso Y yo Un peladito Ingeniero Informático ¿Eh? Madre mía Tío Soy un programador De la hija Qué guapo Tío Vale Por aquí Nada Madre mía ¿Esto qué es? Tío Otro ingeniero Informático VR Game Developer Aquí Me operaron Hace dos días Pero siempre Estos directos Con agujeros Madre mía Espero que estés bien Tío Espero que todo Ya ha salido bien Compañero Y yo chavales Y yo qué Tío Solo hay Calité Mucha calité Tío Ingeniero informático Por aquí también Yo estoy estudiando Un máster De ciberseguridad Tío Eso es importante Eso es importante Tío Ingeniero mecánico El último año Y haciendo ya El TFG De ingeniería Aeroespacial Yo me acabo de graduar Y me interesa mucho La inteligencia artificial Me recomienda Por donde Ya veis Ya está Ya aquí Ya Aquí ya Hemos formado Ya aquí Un pedazo De grupo Un pedazo De comunidad De ingenieros Qué barbaridad Aquí podéis hacer De los 4 o 5 Ingenieros Que estéis aquí Formáis un equipo Y vais a formar Algo guapo ¿Sabes? Seguro Vamos Os juntáis Entre los 4 y 5 Y vais a hacer Un Bill Gates ¿Sabes? Yo soy un alcohólico Y vagamundo Nini aquí Ok Estudio derecho Pero es más gracioso Decir que soy Nini Que dice Caterpie Y aquí estamos Tío Es o no Para que le instales El office ¿No? Vale No voy a ir a Hash No me fío Qué bueno Tío Como De mucha gente En el mundillo ¿Eh? Vale El doctorado De informática Mientras curro ¿Cuándo sale La empresa? Hombre Aquí formar una empresa Va a ser muy complicado ¿No? En España ¿No? Chavales Vamos a perder De lo que vamos a ganar Supongo Vamos Ya tengo uno De los exámenes Más jodidos Del curso Así que estaré Poquito Nada Nada Compañero Caterpie Espérate Mira Mira Yo te bendigo Y de nombre De padre Y de espíritu Somos desarrolladores No informativos Pero entre desarrolladores Y E ingenieros Es un buen combo En verdad ¿No? O no tiene nada que ver Hay uno con el otro Tío Yo soy ingeniero Y desarrollador Pero no necesitaré Vender más juntos Vale Soy economista Sin embargo Si uso programación Para análisis de datos Hombre Nos vendría bien Tú Juanes Coño Tengo la garganta Uh Claro Si monta aquí una empresa Está Está la cosa más mala Qué guapo A ver Lo que pasa es que eso Que Me he dado Un peladito Y ya Tío Hacía Hacía falta Chavales Juan Mucha suerte Yo te bendigo En el nombre En el padre Espíritu Bueno pues se vale Al final Una buena rana Ha salido Vale fuera Pues mira Creo que ha merecido La pena El llevarse El trinque Por el tema De que Me podía Que me podía Haber dado Un par de G en verdad ¿Sabes? No, 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 no No No, no 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 darle like, compartir el canal, suscribirse y que estéis...